Y desde luego también tienen sus planteamientos en materia de desarrollo, en materia de infraestructura, el tema de la conservación del medio ambiente, el fortalecimiento de su cultura y su identidad, son algunos de los aspectos que se han plasmado en las actas que hoy hemos entregado. Y bueno, desde esta perspectiva se están escuchando todas las voces y todas las opiniones. Muchas gracias. ¿Ya no se va a oponer el ejército zapatista? ¿Ya no se va a oponer el ejército zapatista? Bueno, nosotros respetamos, repito, todas las voces, todas las opiniones. Hay un reconocimiento especial a la voz de los zapatistas. Sin embargo, en este proceso lo que se ha definido es escuchar la voz de nuestras comunidades a través de sus propias autoridades e instituciones.